Mocorito, Sinaloa, el pequeño Juan Carlos Quiñones Pérez recibió el cuerpo y la sangre de Cristo al realizar su primera comunión. La misa fue en la parroquia de la Purísima Concepción, en el pueblo mágico de Mocorito. Juan Carlos Quiñones Lau y Bielca Anabel Pérez Polanco se encuentran muy contentos ya que su niño ha dado un paso más dentro de la grey católica. Juan Carlos Quiñones tuvo como padrinos de primera comunión a Víctor Orona Dañino y Amada Polanco Mallorquín, quienes a partir de hoy lo guiarán por el camino de la fe. Foto, cortesía, concluida la misa, los nuevos compadres y el festejado se retiraron del templo para continuar con la celebración. Saborearon de desayuno rica machaca, chilaquiles, tamales de elote, huevos y una taza de café de la olla. En esta nota En esta nota ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!